Cada dos años el festival regresa en busca de promover lo que en materia de arte fomenta la Brigada José Martí en el país. Profundizar en el trabajo comunitario y premiar resultados artísticos y creativos también acompaña al evento. En los premios de Caramojo en Cienfuegos se realizó el festival de bases, donde nosotros participamos en todas las manifestaciones del arte y la literatura. La Brigada José Martí siempre es con nosotros, los instructores de la Casa de la Cultura, más instructores de la Brigada. La Casa de la Cultura Benjamín Duarte diseña iniciativas para reconocer el trabajo de los instructores de arte, proyectos socioculturales, el acercamiento de las nuevas generaciones al patrimonio histórico y llevar conocimientos universales hasta las comunidades más apartadas. Se hizo una gran fiesta donde estuvo presente, que nos visitaron el Presidente Nacional de Casas de Cultura y el Presidente Nacional de la Brigada José Martí. Se hicieron en varias secciones, ¿no? La música estuvo en Cultura Provincial, donde se presentaron todos los coros y solistas. En el Centro Mercantil estuvo el teatro y frente, en los portales de la Escuela Ignacio Aramonte, la artesanía. En la Casa de la Cultura estuvo todo lo que era la parte de los cuadros, de las artes visuales. Y en el Parque de la Aduana también se hizo la parte de danza. El Festival Nacional Escaramujo es convocado por la Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y auspiciado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Es un espacio para reconocer y premiar el talento. Yusniel González Hernández, Notisur. Yusniel González Hernández, Notisur. Yusniel González Hernández, Notisur. Yusniel González en Ricada de Arte José Martí